El único modo de hacer El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Es una frase que defina a nuestra invitada, quien con iniciativa, entrega y compromiso hacia la sociedad, ha demostrado pasión por lo que hace. Ella es Susana González, prefecta de la provincia del Guayas. Solidaria, perseverante y valiente. Son cualidades que definen a Susana González. Nació en Guayaquil el 12 de marzo de 1973, hija de Efraín González y Susana Rosado. Periodista de profesión y apasionada por la política, después de graduarse en el Colegio Hispanoamericano y estudiar comunicación. La vocación por la política la llevó a ocupar distintos cargos en este ámbito. Inició como viceministra del Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador y tiempo después fue asesora del exalcalde Jaime Neboc. Asumió el cargo de legisladora de la Asamblea Nacional y fue concejal del municipio de Guayaquil. Actualmente es la prefecta del Guayas. El espíritu solidario destaca en Susana, pues fue gestora de la transformación ambiental, turística y desarrollo de comunidades rurales, así como también es voluntaria asistiendo adultos mayores, por lo que sus causas se enfocan en la defensa de los derechos humanos, equidad de género y protección del medio ambiente. Susana, una mujer trabajadora, dedicada a la comunidad sin dejar a un lado a su familia y amor más grande hacia los animales. Nuestra invitada en esta ocasión destaca por su espíritu humanitario, su entrega y compromiso hacia la comunidad. Así es Víctor, gracias a todos nuestros servientes que están viendo esta entrega de Expertise y gracias Susana por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, qué honor para mí estar aquí en esta universidad tan querida y con la que trabajamos de manera permanente porque creemos que la academia es punto de partida y de llegada de todo gobierno. Antes de todo, parte de Marlene y parte mía, queremos darla a conocer de que esperamos que sea una entrevista cómoda, que se sienta bien con nosotros y disfrutar todos. Ya estoy comodísima, así que enhorabuena por todos, vamos a disfrutar de toda la interrogante que ustedes tengan. Claro, bueno, empecemos, ¿no? A los 14 años comenzó a elaborar como asistente de gerencia. ¿Qué la motivó a trabajar desde tan temprana edad? Empecé a trabajar a los 14 años, pero no de asistente, todavía de gerencia. Tuve que hacer méritos para llegar a ser de asistente de gerencia. En realidad, empecé a hacer algo que era muy complicado, que era ordenar facturas recicladas que olían muy feo, que olían a húmedo y que tenían más de 10 años en una bodega. ¿Qué era lo especial y particular? Era cuestión de resistencia, porque yo venía de ser una niña asmática, que había sido oxígeno dependiente y que obviamente era un desafío poder poner mascarillas, que no había coronavirus en aquel entonces, pero en cambio la humedad era complicada. Luego que hice todo, puse todas esas facturas en orden y esas papelerías desarmadas en orden, entonces solicité poder aprender de ser una pequeña asistente de gerencia. Y digo pequeña porque era muy flaquita y después del trabajo, perdón, a la inversa, iba primero al colegio, estudiaba en el colegio esperoamericano, caminaba de ahí hasta llegar a la calle donde trabajaba, que eran 19 cuadras, llegaba caminando y sí, fue un desafío que creo que hoy deberían los padres alentar a los hijos que tengan una labor en la tarde más allá del colegio, es que no es mérito estudiar, es parte de las cosas que los niños tienen de la actividad o las niñas tienen de la actividad. Y hoy con el pretexto de derechos a los cuales yo defiendo, creo que con autorización, sabiendo qué actividades pueden hacer los niños y las niñas o los adolescentes en la tarde, podrían hacer perfectamente lo mismo y desde esa edad es donde se marca un poco el tema de responsabilidad, disciplina, pero también emprendimiento. Claro, inculcar a los chicos, ¿no? Sí, porque hay muchas horas sueltas y donde los chicos lamentablemente están teniendo otro tipo de llegada de información que son tóxicas a su edad y que sin embargo vamos perdiendo ese hilo de sueños y conductor de anhelos que puede ser esa edad maravillosa. Claro, sobre todo con esto, con los aparatos telefónicos, todo eso, ¿no? Yo creo que la tecnología bien concebida es extraordinaria, ha roto los paradigmas, el esquema, ha acercado a las comunidades, a la información y a los niños, a la educación en una época donde hemos vivido dos años de pandemia, donde lo único que hizo en las comunidades más pobres es precipitar a que esas comunidades no podían estar excluidas de la comunicación. Bueno, son herramientas que hay que saberlas administrar y para eso generamos niños compasivos y compasivos digo porque deben nacer de la compasión de que a través de ser empáticos con lo que les sucede a los demás generamos niños buenos, niñas buenas que sepan que el bien común está en no violentar, en no burlarse de otros niños, de otras niñas y desde ahí las herramientas pueden servir como mecanismo de educación e información. Tú te imaginas esta comunidad de estudiantes no estando conectadas o contactadas, digo contactadas porque hay comunidades que al no estar comunicadas están y no están contactadas. Entonces, no es prohibir la telecomunicación ni la comunicación ni la tecnología, es incluir a todos en una dinámica de que la tecnología son herramientas poderosas que te permiten a ti estar en Francia, estar en Grecia, estudiar las civilizaciones y entrar a las pirámides. O sea, la tecnología es una herramienta muy válida que incluso hoy es un modelo de negocio para los jóvenes. Sí, claro. Siempre y cuando se hayan de aprovechar. Bueno, eso requiere de una educación que viene desde los padres, desde la edad inicial, donde la educación parte de premisas, premisas de información, premisas de comunicación, premisas también de valores y luego no dejar que nadie te ingrese hacia vulnerar los derechos de nuestras niñas y nuestros niños. Por ejemplo, en el programa que nosotros tenemos de Guayasin, Guayas incluido, que significa la educación virtual y la educación de conectar a comunidades más distantes de la provincia, nosotros lo primero que nos dimos a la tarea fue bloquear cualquier tipo de acceso hacia vulnerar los derechos y vulnerar los derechos es no acceder hacia pornografía, hacia pedófilos que hoy persuaden a criaturas con identidades falsas. Entonces, tengo un equipo de protección de derechos que permanentemente está monitoreando eso. Entonces, los bloqueamos y sabemos que se conectan a buscar información. Los niños que si aún accediendo a TikTok o a YouTube, sepan que nosotros sabemos si es que esos videos, alguien filtra algo y automáticamente los bloqueamos, nuestro departamento de conectividad bloquea. Sí, porque ahora con un clic nomás ya puede estar... Por supuesto. Y tenemos como blindar y proteger justamente en materia de derechos también a través de la tecnología. Así que no es cerrar, es abrir siempre el conocimiento y lo que tenemos que ir cerrando son las brechas justamente de comunidades que no accedían a la comunicación. Usted culminó su estudio en la carrera de comunicación social. ¿Cómo en ese momento, cómo usted se perfilaba? ¿Como reportera, como presentadora o como investigadora? Como una comunicadora natural, como una protestante natural que creyó siempre y creo siempre y creeré siempre en la libertad de expresión, en que el derecho individual termina cuando empieza el derecho colectivo, en que no necesitamos sociedades extremadamente reguladas ni con leyes mordazas que prohíban la libertad de expresión, sino por el contrario, ciudadanos conscientes a protestar cuando algo violente sus derechos. Entonces, por lo tanto, lo que me llevó a estudiar periodismo sencillamente es la vocación hacia dos cosas, sobre todo la libertad. Y la segunda, que a través de la comunicación se pueden transformar sociedades. Y es lo que estamos haciendo y estoy haciendo desde cada espacio en la prefectura. Pero transmitirle a la gente, a los chicos, a los adultos, ¿cómo se maneja en el mundo actual? Bueno, el mundo de la comunicación aporta grandemente o a edificar sociedades o a destruirlas. Recuerde que hay varios tipos de terrorismo. Como el terrorismo que ataca un edificio y tumba las torres gemelas y destruye miles de vidas. O aquella que cimenta una base que tiene que ver con generar información, ayudar a las sociedades a desarrollarse. O aquella que sencillamente se vuelven en un periodismo mercenario que ataca, que destruye. Para eso necesitan identidades falsas. Para eso el fake o las noticias faltas, lamentablemente, hoy ya por lo menos están reguladas en muchos países. Y ya hay sanciones mucho más graves a través del código penal. Porque son importantes también regular aquellas identidades falsas que entran a destruir a personalidades. Y a generar violencia. Porque hoy la violencia política es uno de los temas que más limita a la mujer a ocupar espacios. Y cuando hablamos de política, hablamos de comunicación. Yo no conozco políticos que no tengan cómo comunicarse con sus ciudades, salvo que no tengan nada que decir porque no están haciendo nada. Pero aquellos que estamos trabajando en territorio, transformando vidas, abonando en programas de desarrollo que tienen que ver con el ser humano primero. Y ese ser humano sobreponerlo sobre obras grandes, significa comunicar. Claro, sobre todo usted como comunicadora entiende más eso que otros políticos que no entienden mucho de esos temas. Mira, yo no puedo hablar de los otros políticos, pero puedo hablar de lo que pasa con mi equipo. Mi equipo es un equipo que está comprometido, un equipo que está comprometido en que el deber ser es comunicar todos los días y es parte de transparentar la comunicación política que es gestión pública y que le pertenece esa información a los ciudadanos. Entonces, para nosotros es prioridad. Digo para nosotros, porque yo no soy Susana González, la prefecta, y no tiene a nadie al lado. Tengo un equipo de gente comprometida con informar. Y luego con transformar, porque no solamente informar, ¿qué informo si no transformo? ¿Verdad? Transformo primero y luego informo. Claro. Se considera Susana González como una mujer multipacética, ¿no? Menciono esto porque en el año 2005 obtuvo una maestría en ciencias políticas y diplomacia. ¿Acaso ya su inclinación a nuevas ciencias era porque usted preveía incluso... Sí, yo tuve una conversación con mi genio benéfico, Ángel de la Guarda, que siempre fue mi madre. Y justamente ella veía que yo lideraba causas. La protección justamente en materia de derechos de los niños y niñas, el tema ambiental que es para mí punto de partida y llegada. No se puede hablar de futuro sin un presente sostenible. Y obviamente estas causas que tienen que ver con la protección de los derechos de la naturaleza, la vida, que tiene que ver y involucra también a los animales, a los que amo, por cierto. Pero estudié periodismo y estaba trabajando y vi que a muy poca gente en aquel entonces, en el 2003, 2004, le interesaba la maestría, las maestrías. Y se volvieron carísimas. Ustedes hoy, jóvenes, tienen acceso a maestrías a las que quieran. Obviamente, particularmente, tienen mayor acceso porque las universidades también dan facilidades y eso es importante. En aquel entonces, muchos de los estudiantes que querían estudiar Derecho Penal o Derecho Constitucional tenían que trasladarse a otras ciudades porque eran pocas las universidades que habían abierto esta posibilidad. Yo me quedé estudiando ciencias políticas primero porque soy una lectora compulsiva. Desde los cuatro años que aprendí a leer, amaba leer y me trasladaba a través de los libros. Aquel entonces no había las facilidades del Internet, pero me trasladaba a través de los libros a todas las civilizaciones, a la Griega Antigua, a la Grecia Antigua, a la civilización egipcia. Me recorría todas las guerras y por qué habían ocasionado las guerras en el mundo, por qué hubo una crisis como el Holocausto que quedó para la memoria de la historia de lo que no se debe hacer. Y la triplentente, las reglas, las guerras, todo esto me llamaba mucho la atención. Y en este recorrido amaba mucho las ciencias políticas. Entonces, al terminar mi carrera, primero quiero decirte que terminé y egresé de la Universidad Laica, universidad a la que le tengo enorme gratitud porque estuve becada a los cuatro años y en esa universidad recibí uno de los mayores méritos que había, que era el premio a la excedencia académica a través de un premio a la filantrópica. Luego me fui a estudiar la licenciatura justamente en comunicación a la FACSO, hice mi recorrido. Y en la estatal, a través del Instituto de Diplomacia, hice mi maestría, que no es como ahora, ustedes en un año tienen una maestría. En ese entonces eran más de tres o cuatro años mientras sustentaba la tesis ante un tribunal y decidí que tenía que prepararme si yo en el futuro quería incidir en la sociedad. Y me preparé, hice mi tesis, hice mi carrera, terminé mi tesis y en ese entonces uno de mis maestros justamente me invitó a ser parte junto a un grupo de estudiantes, a ser parte del gobierno de aquel entonces de Alfredo Palacio. Trabajo que honramos, que lo hicimos bien, que terminó en año y medio, pero que me dio una puerta de conocer a un gran líder político como es Jaime Nebot y que nos invitó a un grupo de jóvenes a ser parte de un movimiento que en aquel momento estaba por nacer, que era Madera de Guerrero, que era desde la sociedad civil. Yo vengo desde la sociedad civil. Claro. Eso desde muy joven se podría decir de que la... Tú incides en el cambio que quieras desde tu habitación de la casa, desde cómo te comportas con tus padres, luego cuál es el barrio que quieres y luego cuál es la ciudad que anhelas, pero tú eres parte de ese cambio y luego la provincia que anhelas y desde tu provincia la transformación para tu país. Por eso siempre digo que todo se inicia desde el hogar, desde la casa, desde el orden en el que te levantas y tiendas la cama. Es tu primera acción. Claro. Claro. El primer cambio empieza por uno. Sí. Tras dos años desde el posicionamiento como prefecta del Guayas, ¿cuáles considera que han sido los mayores retos que ha enfrentado con su equipo de trabajo? Yo creo que todos los días tenemos un desafío. Primero, hacer buen uso de ese cheque en blanco que se llama tiempo y que se lo debemos a la vida y a Dios, a quienes creen obviamente en Dios, el que sea. Y devolverlo es devolverle a la gente esa recuperación, la dignidad que tanto queríamos. El tema de que podamos trabajar por y para otros y lograr realmente ese bien común. Si me preguntas sobreponer, sobreponer por sobremanera el desarrollo humano, o sea, ir con todos los programas hacia una intervención humana integral. Y ese ser humano atendido, protegido, cuidado, generando programas para el desarrollo y bienestar de las comunidades, ya sean urbanas, Guayaquil, San Borondón, Daule, Durán, alrededor de este gran Guayaquil, pero también de las comunidades más distantes. De saber que si no había llegado una prefectura y un equipo de la prefectura hacia comunidades a cinco horas de Guayaquil, muy distantes, nosotros llegamos. El mayor de los desafíos es recuperar y por primera vez lograr que la esperanza se haga realidad. El sueño de las comunidades se haga realidad. Acercar no solamente la educación a través de programas con aliados como Unidos por la Educación, recuperar las escuelas que no estaban en condiciones, luego generar programas en deporte, cultura, arte, música, surf para niñas como en comunidades pequeñas, como en Engabao, sobrepone por sobre todas las cosas esa aspiración natural que tiene cada familia con respecto a lo que quisiera le llegue a su comunidad. Entonces, si me preguntas es el amor hacia la gente, el lograr, el amor, transmitir y comunicar de que cada obra que llega, cada servicio que llega en estos dos años, 2.400 obras y servicios se logran por y para el bienestar de las familias. Claro, el objetivo es crear un futuro sostenible. No hay futuro sin presente. Entonces empezamos sembrando como meta árboles en la provincia, generando buenas prácticas agrícolas, atendiendo la prioridad que era acercar a los niños a la conectividad para que no dejen de ir a clases virtuales, lograr transformar sus escuelas como las que ya hemos entregado en la comunidad Shuar o en Bajada de Progreso, aquí cerquita de Guayaquil, y seguimos entregando en las próximas semanas. Bendito Dios que se terminó el paro. Y voy a decirles una frase, Guayas no aguanta, nunca paró, nunca paró. Nosotros nunca paramos y gracias a eso, en los próximos días entregaremos, por ejemplo, una obra muy importante para una comunidad como Cerecita Zafando. Entonces, esas cosas te logran vínculos, vínculos de desarrollo, pero también de bienestar para familias que ya habían perdido o estaban perdiendo la esperanza en que algo bueno les suceda. Y pues también la pandemia fue un desafío muy complicado. ¿Cuál fue el plan estratégico para la reactivación económica? Apostar sobre todo a la formación y al desarrollo de las habilidades y capacidades de los ciudadanos. Tú no puedes ir a una comunidad y decir, tengo estos talleres para que ustedes desarrollen un negocio. No. Hacer una mesa de derechos, rescatar las voluntades. Y la voluntad parte porque yo sé cocinar, quiero seguir cocinando. Ayúdame a mejorar mi cocina, mi gastronomía y convertir esa habilidad, esa capacidad en un negocio. Así que nos dimos a la tarea de generar vínculos y alianzas estratégicas con la academia, con toda la academia y la academia es la que nos está acompañando. En el tema, por ejemplo, con la escuela de chef, logramos llevar la academia, la gastronomía hacia los barrios. En el tema de levantamiento de datos, información y demás, con la SPOL. En el tema turístico, ECOTEP, la Universidad UES y otras universidades están participando en un programa maravilloso que tiene que ver con Guayas Pueblo de Colores. Que sobre todo implica el desarrollo de pequeñas comunidades con grandes posibilidades a ser supremamente turísticas y reactivar la economía. Y luego, en los más de 2.400 frentes de obras y servicios que tenemos, en cada una de esas obras y servicios se generan cientos y miles de empleos hoy en la provincia. Por eso, mientras lamentablemente el país estaba en paro y paralizado, ya sea por una protesta social inicialmente, que luego se convirtió en una anarquía lamentablemente, y que puso en riesgo la soberanía alimentaria, que lleguen los productos al mercado. Vimos que al tener Guayas, sus propios huertos, sus propios productos que reemplazan a los productos que vienen de la sierra, fue como también pudimos lograr que los productos lleguen a los hogares y a los mercados. Claro. Sí, como sabemos, la política es un campo que aún es dominado por los hombres. ¿Cuál cree que fueron los obstáculos que se presentaron en el mundo político por ser mujer? Yo creo que en todos los, no solamente en la política, en la banca, en la industria, en la academia, hoy vemos en este Cotet muchas mujeres, pero si esta universidad se hubiera formado hace 20 o 30 años atrás, te aseguro que todos los decanos eran hombres. Estaba normalizada la posición del hombre y está aún normalizada la posición del hombre en mejores condiciones, en mejor pago, en todos los ámbitos. ¿Qué tenemos que hacer? Invitar a más mujeres a ocupar espacios, a decidirse a ocupar espacios, a vencer el miedo de ocupar el espacio, pero sobre todo el desafío está justamente en eso, en que si no lo ocupas tú y no decides ocupar tú ese espacio, lo ocupará otro, otra persona. Y no se trata de competir en temas de espacios solamente per se, a que yo hace años no creía que era importante marcar la paridad, luego yo lideré la paridad y que vaya establecida en una normativa como un código de la democracia, porque si no estaba normado no existía la posibilidad. Entonces había que normar, más allá de que la capacidad intelectual de la mujer existe, no tenemos por qué ponerla en escrutinio. Con el sexo fuerte, claro. Somos, somos la sociedad, yo digo que la mujer cuando preparas, educas y capacitas y generas oportunidades para la mujer, no está solamente protegiendo a la mujer, realmente la mujer protege a la familia y es la sociedad. Dentro de sus proyectos, bueno, varios planes en la provincia del Guayas, ¿cuál podría decir, qué significa para usted el proyecto del dragado? El dragado del río Guayas es una obra emblemática, porque pasaron más de medio siglo, pasaron más de ese medio siglo, más de 54 años, y es una obra que necesitaba no solamente la provincia del Guayas, el riesgo inminente que tenía Guayaquil, San Borondón, Daule y otras ciudades de la Cuenca Baja, a inundarse en ese riesgo inminente que podía haber ocurrido. Y para mí, ¿qué significa? Significa un homenaje, no solamente a la Cuenca Baja y a los cantones que rodean la Cuenca Baja, sino un homenaje a la ruralidad. Habían poblaciones que ya no les llegaba agua hace más de 18 años. Nos dimos a la tarea de abrir canales, canales, desasalvarlos y abrir canales donde fluye el agua y esa agua le permitió hoy sembrar, sembrar y convertirse en poblaciones que se reactivaron. Si te das cuenta que me preguntaste cómo logramos la reactivación, lo logramos desde el punto de vista de reactivación turística, gastronómica, industria, la industria de la construcción al reactivar obras y servicios, pero también a través de la productividad. Ir hacia las zonas y lograr transformar las malas prácticas agrícolas en buenas prácticas ha transformado nuestras comunidades. Entregar semillas de calidad que hoy le permiten producir el doble de sacas, eso significa cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué significa? Sobre todo el desarrollo humano. Y es lo que estamos logrando. ¿Se podría decir que el proyecto del dragado va porque va? El proyecto del dragado va porque va, pero va por ti, por tu familia, por tu bienestar, por el desarrollo, por la protección de la cuenca baja, pero también por la sostenibilidad. ¿Qué huella usted quisiera dejar en la provincia del Guayas, una vez que ya haya terminado esta etapa de la prefecta, de la prefectura? Sería muy egocéntrico decir la huella que quiero dejar. Yo creo que esa huella, más que dejarla, la estamos construyendo juntos todos los días. Usted, cada uno de los chicos que sean responsables con eliminar el plástico, el ser protectores de derechos de los niños, el que ustedes aporten desde sus comunidades a proteger los animales, el que le den un tiempo para proteger a los adultos mayores. Yo creo que la pandemia nos dejó un sinnúmero de mensajes y de códigos muy importantes donde nos hace mejores personas. Mejores personas porque perdimos sin duda familiares, amigos. Yo perdí a mi madre. Aún no lo supero, pero sé que desde el cielo aplaude cada cosa que hago y en honor a ella todos los días me comprometo aún más justamente con las comunidades más pequeñas, que es de donde ella vino. Vino de un padre campesino, agricultor. Yo vengo de raíces montuvias y esas raíces me llevan a entender que solo el que sabe de dónde viene, sabe a dónde va. Siéntanse orgullosos de dónde vienen. Con mucho esfuerzo sus padres están dándoles la educación o ustedes mismos están atravesando todos los días, subiendo o bajando buses o sencillamente se compraron un carro con mucho esfuerzo. Siéntanse orgullosos. Creo que ese es el mayor aporte, saber todos los días que todos, todos somos ese cambio que queremos en los demás. Ese cambio es la huella que todos los días ustedes dejan y que yo sin duda quiero no dejarlo en el futuro, quiero construir en el presente. En las personas jóvenes sobre todo. Claro que sí. En los jóvenes. Que representan el 66% de esta dinámica y que debemos estar hablando de programas, proyectos y de emprendimientos. Y pues de esta manera podemos seguir avanzando juntos. Claro. Una sociedad junta se vuelve una sociedad invencible. Y es lo que estoy haciendo con todas las asociaciones que se veían dispersados. Yo le decía que si estamos juntos somos fuertes, pero si nos dispersamos somos frágiles. Y la fragilidad permite que nos violenten derechos, la fragilidad permite que nos irrumpan, la fragilidad permite que incluso los gobiernos irrespeten la decisión de los ciudadanos. Claro, hay que tratar de inspirar a todos los sectores, ¿no? Sí, tú eres inspiración para tus hermanos o para tu comunidad, tú también. Ustedes que nos están viendo, sin duda están haciendo ese aporte positivo. La idea ahora no basta con llegar a huella de carburo cero. Ahora nosotros tenemos que ser la huella positiva. Gracias, Susana, por compartir parte de tu día con nosotros, ¿no? Antes que nada, queremos darle paso a nuestro siguiente segmento. Perfecta. Este segmento va de la mano con la velocidad mental. Es decir, que todas sus respuestas tienen que ser rápidas. Uy, eso para mí no es... Eso para mí no es sacrificio, tranquila. Vamos, para el tema. Comencemos. ¿Periodismo o política? Comunicación política, las dos cosas. ¿Segmento televisivo en confianza? Un bonito paso de entrevista que se quedó en mi corazón. ¿Sus mascotas? Mis hijos. No son mascotas, son mis perrijos. Sus perrijos, claro. ¿Su familia? Mi vida. Antonio Solarreche. Mi esposo, mi amante, mi amigo, mi compañero, mi Quijote. Su motor. Mi motor, mi energía. Claro. Mi complemento. Alma gemela. Guayas. Mi pasión, mi provincia. La frase, va porque va. Decisiva, determinante. Era necesaria en un tiempo de mucho machismo, donde se creía que yo no iba a ser capaz de hacer todo lo que he hecho y he rebasado las expectativas de los críticos que creían que no lo iba a hacer. Vivan el hoy y no callan en la trampa del mañana. Eso significa poder hacer en el presente y no esperar siempre algo para el futuro, cuando el futuro es el presente. Claro. Con todo esto, ¿qué consejo les darías a los estudiantes de la Universidad de Cotec? Que ellos están buscando entrar en el mundo de la política. En el mundo de la comunicación, tienen que dividir exactamente esta industria creció. Primero, bienvenidos. Es maravillosa. Tienen que identificar cuál es de toda esta industria que es amplia, cuál es el expertise, dónde les genera más pasión estar. Y luego hagan el recorrido, ese viaje que necesitamos, de poder aprender de todo y determinar también dónde me veo. Como guionista, generando comunicación comunitaria, siendo presentadora de televisión o haciendo radio por la libertad que te permite la radio, o siendo un community, o qué es lo que quieren hacer. Porque hoy la industria creció. Cuando yo me recibí de periodista, la industria era chiquita. ¿Eres periodista presentadora o eres esto o eres reportero? Hoy ustedes tienen una diversidad maravillosa, pero lo único que les puedo dar como consejo es vivan con pasión lo que decidan ser. Y sean ustedes. Nunca se dejen violentar. Hay un código de ética que es el propio, que es el amor propio. Y la pasión que te mueva para toda tu vida, tienes que elegir cuál es esa pasión que te mueva. Transformar la vida de los demás es maravilloso. Bienvenidos todos. En esta entrevista hemos podido conocer un poco más sobre Susana. Pero antes de despedirnos, tenemos un último segmento. Autorretrato. El pasado nos recuerda a aquello que nos impulsa a cumplir nuestras metas. ¿Qué le dirías a la Susana que empezó a cumplir por sus sueños, que empezó a luchar por sus sueños? Susanita, entonces. Susanita. Susanita. Yo creo que la Susanita sigue viviendo en mí y es lo que me mueve todos los días. Nunca quedó en el pasado, está en el presente. En cada sonrisa, en cada abrazo, en cada amanecer a las 4 de la mañana que me expulsa a la cama y sé que vivo con pasión cada día. No, aquí está. No le diría nada porque está aquí. Claro. No dejé que nunca nadie la violente. Por el contrario, siempre la protegí. Porque es esa niña que llevas dentro, ese niño que llevas dentro, que debe prevalecer para toda tu vida. Claro, eso es lo que la motiva, ¿no? A seguir con esa pasión y ese amor a lo que hace. Y amo protegerle el derecho de los niños y los niños justamente por eso. Gracias, Susana, por acompañarnos en esta entrevista. Estamos totalmente agradecidos con usted. Sabemos que su tiempo está sumamente ocupado. Tu tema, por favor. Gracias, yo estoy feliz de estar con ustedes y que arranquen esta nueva etapa. Éxitos y muchas bendiciones. Vívanos con pasión. Muchísimas gracias. Así es, Víctor. Gracias a Susana por acompañarnos y a nuestros seguidores por acompañarnos en cada entrega de... Expertise. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina